Nos hemos reunido todos los participantes, varios, de la Comisión Interadministrativa para rendir un poco un primer homenaje a Antonio de Nebrija. Ha sido muy bonito el depositar tierra de los lugares donde estuvo y un libro, una de sus gramáticas, o sea que ha sido un acto realmente bonito y entrañable y que une un poco el pasado con el presente y con el futuro. El sentido de unión y de complementariedad de los miembros de la Comisión, que son todos muy diferentes, hay ministerios, hay ayuntamientos, universidades, pero cada uno desde su punto de vista colaborando para que este año Nebrija realmente sea todo un éxito y lo demuestran casi más de un centenar de acciones que se van a llevar a cabo. Gracias. Gracias. Gracias.